Voy a grabar este paso de Cebra porque me parece el más épico de todos. No hay semáforo y esto es básicamente una avenida. Así que nada. Vamos a esperar a que se adhigere un poquillo. Porque vamos, ni de puta coña me he empezado ya a meterme. Mira, voy a aprovechar la moto de esta. Palomitas de mar. Ok. Super guay, ¿no? Bueno, estoy de aquí de paseíto. Me he ido a ver... Habla de comer, a hacer un poco de footing. He ido a ver la pagoda Quangpok o algo así. Es un templito que está chulo. Está metido dentro de un lago. Y parece ser que está considerado como reliquia aquí en Vendam. Vamos, que es una pagoda muy importante. Me he ido también a ver el botánico. El botánico es... No sé por qué lo llaman botánico cuando siempre entes un parque y ya está. No tiene ningún misterio. Y me he ido a ver también otro templito muy vacío. Que está muy chulo. Es como si en medio de este enjambre de edificios dejaras espacio en medio, pusieras un laquito porque el templo está rodeado de una fosa. Y no sé, está bastante curioso. Me ha molado. Incluso si el templo no era gran cosa, lo que le molaba era el entorno. Y nada. Ya por último, me estoy acercando a lo que es el monumento a Lenin. Que tiene que estar por aquí ya. Porque resulta que sí, le han dedicado una estatua a Lenin en medio de la carretera. Y joder. Si, como que habrá que pasar por ahí y darle mis respetos a Lenin. Creo que he estado al final de esta calle. Y nada, llevo ya aquí dos semanitas. Me mola la comida pero he empezado ya a cansarme de los noodles. Porque están en todas partes. Y tengo que empezar a innovar. No sé muy bien qué probar lo siguiente porque me quedan ya pocas cosillas. Y empieza a ser un poco repetitiva la comida. Porque en el momento que quieres esquivar los noodles, creo que tienes dos opciones. Una, te vas a... Te vas a... Los rollitos típicos, ¿no? Los rollitos típicos. O te vas a... Al banh mi. Que es el... El bocata... Viendamés. Y básicamente es paté. Con... Pepino. Zanahoria. Y algo de carne. Algo así en plan... Cerdo o pollo. Y no sé, la verdad es que viniendo de... De Valencia... Es que Valencia es la tierra de los bocatas, ¿no? Es... Mejores bocatas que allí, no sé. Que le pongan a un chivito, a un pavo de estos, viendamés, y se queda flipado. O un... Blanco y un negro con un kirigilles. No sé, supongo que... Me da la sensación de que los asiáticos... Los bocatas sí que les impresionará aquí. En plan, oh, van mi, bocata, baguette. Qué rico. Pero la verdad es que a mí no me... Está rico. Está bien para escapar un poquillo de la rutina. Pero no me impresiona nada. ¿Esto qué es? ¿El museo de la propaganda?